Buenas noches, bienvenidos al programa número uno de las noches, saluditos a toda la República Mexicana. Bienvenidos a Queremos Más y para conducir este programa recibamos a Oscar Burgos. ¿Qué pasó? Buenas noches. Gracias por estar en este programa Bailemos. Buenas noches. 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 ¡Ibana! ¿Qué dijo? Los que ya no le quedaban. Como que son de la misma talla. ¿Quién? Ivana. ¿Ibana? ¿Su hija, Ibanita? ¿Y tu próxima hija? ¿O me equivoco? Claro que quiero tener familia con Caro, por supuesto que sí. Sí. ¿Y luego? Pues nada. ¿Quién nomás? Con permiso. ¿Seguimos? Le damos. Adelante. Y a Lucerito. ¿Sí? Ok, ok, ok. ¿Están muy enamorados ustedes también? Claro. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Señor Junior Adams, permítame pasar por aquí. Permítame, con permiso. Mándame. Siéntense, chicas, por favor. Gracias. Voy a platicar con ese individuo. ¿Usted está contento con su vieja? Dígate que ni tanto, como que se enojó. No me diga. Sí, se enojó conmigo. ¿Quién sabe por qué? La verdad, no entiendo. Yo no entiendo a las mujeres. Fíjate. Estaba yo pensando, ¿qué le voy a regalar en su cumpleaños? Sí. Pero resulta de que en la mañana se levanta allá. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Soñé que me regalabas un carro último modelo. Ya. Y se me ocurrió una idea. Dije, para su cumpleaños le voy a hacer un regalo muy bueno. Claro, ¿verdad? Claro. Al siguiente día, vuelve a soñar lo mismo. Se levanta y dice, ¡ay, mi amor! Soñé que me regalabas un carro último modelo. Y dije, ¡híjate! Espérate. Y le digo, no te desesperes. El día de tu cumpleaños vas a ver, vas a ver el regalo que te va a dar. Dice, oye, bien emocionada. Todos los días, así toda la semana. Oye, ayer cumpleaños. Y me dice, mi amor, volví a soñar. ¿Qué me regalabas en mi cumpleaños el carro último modelo? No me diga que sabe usted el detalle. No, no. Sí le dice un buen detalle. Nada más que se enojó. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque digo, güey, ¿te acuerdas todo lo que soñaste toda la semana pasada? Dice, sí. Dice, bueno, tu regalo te lo voy a dar. Dice, de veras, sí. Las llaves. No, el significado de los sueños. El significado de los sueños. ¿Se enojó por eso? Al pozo, al pozo. Al pozo, al pozo. Tieneslo, tieneslo. Pero es un buen detalle. ¿Se te hace que es un buen detalle? Dice, listos para avisarlo al pozo. Y dice, una, dos, tres. Están tocando. Visita. Visita. Uy, no se va a hacer nada, tiene visita. Lánzate, Pati. ¿Qué? Que dice que tiene visita, que no se va a hacer nada. ¿Qué voy a hacer con Ivana hoy? Cuidármelo a mí. ¡Listo! Y, pásale, mija. Mira nada más, qué chula de mujer. Y, si jugamos a piña y coco, tú te empiñas, yo te empiño. ¿Qué le hacen piña que se llene de piña? Claro que lo entendí así. Y yo de coco, pues de coco. Sí, de que da miedo. Da miedo, sí. Ay, nomás, qué chula de mujer, mirá una hora. Oye, Pati, ya ni sabía, Pati, que trabajaba hacer un mariachi. Sí, en el mariachi chona. No le hagas caso. Lo mejor es que lo ignores, que lo ignores. Es que él trabaja, mariachi chona, se llama. María. María, mariachi chona. Mariachi. Chona. Ya, o sea, el mariachi de chona. Mariachi de mariachi. Ya lo entendí, señor. Es donde él toca la cucaracha con la lengua. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿qué le dije? A ver, toquela. La, 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 la. Qué bruto. Oye, ya saludó, ya saludó. Ay, no están echándole. No. No están bloqueando. No. ¿A qué sabe entonces, Oscar? ¿Usted de dónde es, oiga? ¿Qué? Se viene riendo mucho. No, me dejó rechir eso, Oscar. ¿Por qué? No, me, lo que pasa es que. Oye, fui con un brujo, Oscar. Con un brujo, Oscar de brujería. Ajá. Oye, es que ya estaba con el brujo, le dije a mi brujo, y brujo, ¿sabes qué? Pues tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas. Ya no quiero andar pagándole a la gente y quiero, no quiero andar ahí batallando con la familia. Entonces me dice, ¿y qué me recomienda que haga? Le digo, pues, digo, pues, hágame algo ahí que, pues, que me, que me sea feliz. Claro, claro. Algo que yo pueda ser feliz de más. Y me dice, ¿te gustaría más? Me gustaría volver a ser niño. Ah, le digo, hombre, a todo dar, vuelve a ser niño. ¿Le gustaría volver a ser niño? Sí, y otra vez como que me volví a ser niño, el chaca, chaca. ¿El chaca, chaca? Sí, el chaca, 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 chaca. Empezó, empezó, empezó. ¡No, por Dios! No duele, es un golpe de niño. Qué expresivo, qué expresivo. Oye, ahí estaba yo, y me dice, ¿y cómo se siente? Le digo, pues, a mí me siento más o menos. Está risa, risa con mi niño, hombre. Claro. Pero yo no le noto ninguna, así que me haya pasado algo. Tú crees que me haya pasado algo, así que me haya quedado que como niño. A mí sí me pasó. No, no, yo no veo normal. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien. Y te pasa cosas, ahí estaba yo, Oscar, y que no sé, y empezó a oír música acá. Estaba bien chida la música. Empezó a oír animales, Oscar. Animalitos. Empiezas a jugar con los animales, con todo. Oye, ahí estaba yo, Oscar, fíjate. Había una hormiga ahí. Y estaba la hormiga. Y estaba la hormiga, sí, fíjate. Bájale aquí para que vea cómo estaba la hormiga. Ahí está la hormiga. Ahí está la hormiga. Ahí está la hormiga. Entonces pongo así y me decía, psst, psst, psst. ¿Yo quién andai? ¿Quién te decía eso? La hormiga. Eso te decía. ¿Me hablaba la hormiga? Me decía, psst, psst. Creí que nomás era yo. Me decía, psst, psst. Y yo, ¿quién andai? Soy yo. Así te decía. Soy yo. Ay, ¿y no te veo dónde estás? Aquí abajo. Ay, ya te vi. ¿Quién eres? Una hormiguita. Ay, ¿a dónde vas? Y yo me decía. Al jardín. Oye, ¿qué le hago? Y vas. La maté. Ay, qué malo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes a dónde van las hormigas cuando salen del jardín? No. A la escuela. ¿Y cuántas hormigas caben? ¿Una manguera? No, no tengo idea. ¡Un chorro! Oh, te empiezas a ver así ya con tanta, viendo tanta también, tanta ahorita. Tanta comida, hasta se me antoja que me den pecho otra vez. Tanta comida, tanta comida. Oye, ¿te pasa el nombre, Oscar? Y como que cambia la vida porque eres feliz. Te vas viendo. Oye, güey, me salgo de ahí, Oscar. Y estaban los pajaritos ahí y me decían. Estaban... Es que no puedo porque me dan la risa. Me dan la risa. Le hago yo. Oye, ahí estaba un pajarito ahí. Oye, de repente llega otro pajarito y se le pone al lado así el pajarito. Y yo los veía. Oye, como yo los escuchaba. Me dijo el pajarito, otro pajarito. ¡Eh! Y dice, ¡eh! Y así le hace, ¡eh! ¿Cómo te llamas? Pagi. Ah, no, paja. Paja. Paja, paja. Paja, paja. Como está muy lejos, no se distinguen tantas las palabras. Sí, claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo te llamas? Paja. ¿Paja qué? Pajarito. Y dice el otro, ¿y tú? Oto. ¿Oto qué? Oto pajarito. Ah, Dios. ¿No? Vamos, Oscar, te sientes bien chido. ¿Te ha pasado que andas así como niños o no? Sí, claro. A mí nunca me ha pasado eso. ¿Nunca te ha pasado eso? No, que se siente uno niño, ¿no? Sí, no, se siente bien chido. Me encantaría, me encantaría. Me puse a bailar canciones y todo así de niños y todo. Y yo le hice risos, ¿qué? Mira. Hace mi guitarra, risa. Ahí bailaba canciones y ahí estaba bailando con canciones de niños. Y que no sé qué. Y que al otro. Y que escucha. La gallinita pintadita. Sí, sí, la gallinita. No, ya se travesura y todo, mira. Ah, como los niños, como los niños. Como los niños, como los niños. No, mira. Y se le cargan al papá también, mira, mira, mira. Tranquilo, 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 por favor, chito. Eh, ¿qué onda trae este cuate? No, no, veas tú. Ya volví a fumar. Hasta me dan ganas de abrazar a la mamá y chupar todo. Eh, por ahí, por ahí, por ahí. Eh, oiga, oiga, oiga. Ven, 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 ven. ¿Qué onda? Tampoco. ¿Qué onda, poquito? ¿Tay de la risueña o qué? No, pues va con el brujo, va con el brujo. ¿No le dio ninguna hierba al brujo? No me dio ninguna hierba, ni fumada, ni tomada, ni nada. Porque conozco guates que se ponen como usted. Oiga, oiga, y luego ya me salí de ahí, Oscar. Y un niño ahí, oiga, había un pelado ya como que cortando de zacate. Y traía un bote de gasolina. Y le digo al niño, ¡Eh, niño! Eh, niño, le digo, te doy 50 pesos si le tomas un litro de gasolina. El niño, ¿a poco así me da 50? Le digo, 50 pesos si le tomas un litro de gilo de gasolina. Navarrete por 30. Oiga, el niño que le toma así un litro de gasolina, Oscar. ¡Clu, clu, 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 clu. Ah, le digo, no, está chido, hijo, está chido. Tengo 50. Ve y cómpate lo que quiera. Y se fue a la tienda. Y no llegó. Pues sí, pobre. ¡Se me acabó la gasolina! Y así te pasan muchas cosas, Oscar. Es bien simpático. Te voy a pasar en mis redes sociales y a qué me voy, Oscar. ¿Quién le está ayudando a ser libreto? ¿Salas? ¿Salas le está ayudando a ser libreto? Es que ya, que uno no sabe ni qué contar y todo lo que ha contado. ¿Ira, ir a hacer contacto? No, me lo tiene ya aquí todo rojo. No lo saquen porque se me da hambre. ¿Qué tonto es usted? Son redes sociales, por favor. El teléfono de contrataciones del show del Pato y Omar es el 81-16-12-05-99. Va el show de Pato y Omar. Es el Pato y Omar. Es el Pato y Omar, Omar Espinosa. Un servidor del Tito. También va el Carita. Y también para que nos sigan en la fanpage. ¡Ah, loco! Pato Martínez, comediante. Y tenemos otra fanpage que se llama... El show de Pato y Omar. El show de Pato y Omar. Ahí estamos en la fanpage. ¿Y tiene Instagram? Instagram no tenemos, Oscar. Ah, están fuera de moda, hombre. Es que sí tengo, pero no le sé. Ah, que la ciudad... Ahí cambia. Diga que va con Oscar Burgos y el perro Guarumo a toda la República Mexicana. Las ferias andamos trabajando. Lo mismo que dijo el señor. Ahí andamos con el show también de Oscar Burgos con el perro Guarumo. Así como lo ve aquí, pero allá. Pero allá. También estamos en la casa de Oscar Burgos. El hogar de la comida. Vamos a ferias, teatros, palenques, ferias del pueblo. Vamos a todos lados. Con show blanco, show mediano o show rojo. Como lo quieran. Como lo quieran. Si es teatros del pueblo, para que lo puedan ver los niños, light. ¿Verdad? Muy bien. Este, bueno, pues se ganó el pozo. Ah, sí. ¿Ese o no? No, para pozo ese. Chihuahua. Ahora sí. Vale una vez. Chihuahua me cistó. Órale. Y dice. Y dice. Una. Dos. Tres. Tres. Adiós. Me entiendo. Barbaridad. Chihuahua. Y tú, ¿por qué dejas abrazarte así, eh? Sí, guagua. Chihuahua. Vamos a hacer un corte y regresamos. Son muy molestos. Ya, yo ya me voy. Ya me voy. ¡No! Excelente. Vamos a hacer un corte. Y mira, estas hermosuras regresando de corte. No te lo pierdas. En Queremos Más. No le cambies. Criminal, recriminal, tu estilo en tu floma me muere. ¡Eh! 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 Y... Que viva el amor. Que viva el amor, eh. Sí, que viva el amor. Que viva el amor. Usted, a ver, Dani Delgado, ¿dónde está Dani Delgado? Véngase para acá, Dani. ¿Por dónde va? Véngase para acá, Dani. ¡Ay! Aquí estoy, aquí estoy a la orden, señor. Venga, venga. ¿Usted está casado? Sí, sí, estoy casado. Mire la cara de amargura que tengo. Pero sí estoy casado y estoy enojado con mi vieja. ¿Por qué? Porque me ocultó que mi hija se enfermó. Fíjese, señor. Mi hija se enfermó de congestión de plátanos. ¿Cómo es eso? Yo me di cuenta porque debajo de la cama encontré cáscaras de plátano. Está enferma de congestión de plátano. Debe ser. Hoy en la mañana se enfermó mi hija otra vez y mi vieja no me dijo. Se enfermó de congestión de camión. ¿De camión? Sí. Encontré al chofer debajo de la cama. Por favor. ¡Ay! ¡Ay! Sí, guagua. Pásenle para allá atrás. Sus redes sociales, Dani. Dani Delgado, así como se oye. Dani Delgado. Dani Delgado. ¿Tienes una página de Facebook? Todas. Dani Delgado. Dani Delgado. Dani Delgado. Instagram, la huija, Dani Delgado. La huija. ¿Usted qué pacotilla? Usted es de un pueblo que queremos mucho, Apodaca. Una ciudad que queremos... Sí, de Apodaca. Y los quiero invitar a Apodaca. Hay un pueblito que se llama muy bonito. Se llama Guafría. La capital del queso. ¿Verdad? Sí. Hay quesos muy ricos. El queso baste. No sé. Sí. ¿Qué está choreando, Oscar? No, es que está... ¿Sabe rico? No, no. Es que el queso vice es otro que manejan ahí. ¿Qué queso vice? Sí, hay varios. De hecho, le quería preguntar, aprovechando que es martes, a Caro, si le gusta entero. El elote. El elote, porque allá venden elotes también, que sí les gusta entero. Sí, entera con un palito. No, 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 no. No, 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 no. Como tú no digas, Lela. Uno, más uno. De postre. Nada más que si van a ir ahí, tienen que ir temprano, porque se hacen una colota, como Fabiola. La vi el otro día. A la Fabiola el otro día la vi allá. No sé si fuiste tú, Fabiola. Sí. ¿Y sabe usted cuál es el queso que se corta solo? Eh, no. ¿Cuál? El queso Jete. ¡Oscar Borgo! Así se llama qué? ¿Jete? Se llama Jete. Ah, ok. El queso Jete. Ah, perdón. Jete la marca, la marca Jete. Ese no lo había escuchado, ese no lo había escuchado. Oigan, las personas que tengan un problema, síntense, les puedo platicar. Gracias. Yo, por ejemplo, tengo un problema, ¿no? Sí. Este, tengo un problema, no sé si me puede ayudar a la casa de Oscar Burgos. No tengo quien me cuide Ivana hoy, es martes. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Este, necesitas, vamos a poner un caso. Ok. Resulta que tú vas con el doctor y el doctor te da la mala noticia de que tienes una enfermedad como el cáncer. Y entonces necesitas quimioterapia. Y cada quimioterapia cuesta ocho mil pesos. Y de ellas necesitas de seis a ocho quimioterapias. Es mucha lana. Entonces, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? No te preocupes en cuanto a ese aspecto del dinero. Nosotros te vamos a ayudar porque en la casa de Oscar Burgos hacemos el evento a beneficencia para ayudarte a ti. Y todo lo que se saque de covers te lo vamos a entregar más el 10% de lo que tomen y de lo que coman. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a nuestra página. Vean en nuestra página los teléfonos que son. Claro que sí, la página de Facebook es la casa de Oscar Burgos oficial. Ahí van a venir los teléfonos a los que van a llamar. Y correos y todo. Y créanmelo, el caso que sea puede ser, oye, que te atropellaron y entonces necesitan ponerte unos clavos en la cadera y que no sé qué. Eso cuesta un dineral. Bueno, pues nosotros lo hacemos. Pero no nada más para eso y para otras cosas también. Así es, no tiene que ser nada más algo malo, sino puede ser que si te vas a casar, que si estás embarazada para tu baby shower, de ahí puedes ir a la casa de Oscar Burgos y ahí te ayudamos. ¿Alguna operación estética también? También, oye, ¿sabes qué? Yo me siento muy insegura porque mi gusto es como si fuera el de un niño y entonces yo, las mujeres cuando tienen un gusto muy pequeño se sienten inseguras. No es tanto que sea por vanidad, tiene que ver con su seguridad. Y entonces nosotros hacemos el evento, tienes tu lana, haces tu operación o una nariz chueca o algo así. ¿Verdad? Bueno, la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia y recuerden los fines de semana estamos ahí. Todos estos comediantes están en la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia y muchos más. ¿Verdad? Pues yo creo, yo creo sinceramente que lo más bonito de este programa es el amor. ¡Ay, Oscar, no, ya! ¡Vámonos al pozo! ¡Ya, Burgos, ya! ¡Ay, Corte! ¡Por enamorado ya! ¡Felicidades, por enamorado ya! ¡Tan grandote y tan cursi, hombre! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Corte! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ay, ¿quieres caer? Vamos a ver quién es. ¡Laurita! ¡Ay, popa! ¿Quién es? ¡Real winners! ¡Buenas! ¿Cómo están ahorita? ¡Ay, bien, Gertín! ¡Buenas, buenas! ¡Qué gusto saludarlos! ¡No, hombre, pues va a llegar hasta la casa! ¡No, hombre, ya se acaba el progreso de aquí, que llegue! ¡Eros, Eros, dale un puche! ¡Dale un puche, Eros! ¡Dale un Llega, Eros! ¡Dale marcha, dale marcha! ¡Viejo coche! ¡No escupir aquí, mejor me lo tragué! ¡Oh, qué asco! ¿Cómo están? ¡Bilín, dejes a enterrascar! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? ¿Cómo la otra mano? ¿Has agarrado cosas peores? ¿Es zurda o qué? ¡No, pues quién sabe! ¡No! ¿Qué pasó, Fabiolita Preciosa? ¡Agarra ya! ¡No, no, no! ¡Ay, no te hagas! ¡Ay, esa naricilla! ¡Cochino, hombre! ¡Cochino tienes el! ¡Oye! ¡Es de hora que estamos yendo! ¡Que el señor es controlado! ¡No, sí! ¡No, vaya! ¡No! ¡No! ¡La placa! ¡Me cae la dentadura porque me puse a romper el pegamento! ¡Viva, Baroni! ¡Oye, Baroni! ¡Dígame para subirle! ¡Ese! ¿Qué traes aquí? ¿Dónde? ¡Eh, no! ¡Ah, caíste! ¡Eh, caíste! ¡Son los chistes que hago yo en las fiestas! ¡Ven a Guadillo! ¡Ah, Guadillo tienes el! ¡Eh! 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 ¡Ahora que oí que tú, Carolina! ¡Ajá! ¡Tienes a tu niña, Ivanita! ¡Sí! Bueno, y tú también, tú tienes dos niñas. ¡Sí! Y tú, Laurita, una niña. Y tú, Pati, una niña y un niño. Bueno, estoy haciendo un servicio. Ahora, un servicio de niñera. ¡Ah! Lo que estoy buscando. Lo que estás buscando. Entonces, en el momento en que los niños, este, ustedes necesiten de mi ayuda, yo con gusto voy y hago el servicio, estoy cobrando, pues, 400 pesos. Está bien. ¿400 por cuántas horas? Las horas que ustedes quieran. Puede ser de las nueve de la noche a las tres, cuatro de la mañana. Ok. Sin ningún problema. Está barato. Los niños se van a donde ustedes quieran y yo las cuido. ¿Cómo? ¿A nosotros? A ustedes, sí. ¡No! No, no has entendido. Es al revés. No, al revés es más caro. ¡No, Filip! O sea, tú tienes que cuidar a los niños, no los niños se van. No, no, yo cuido a las mamás, los niños que se van a la chica. O sea, no, 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 no. Digo, no, en el sentido de que van a pasear. Eres un payasito, eres para los niños. O sea, tú eres maguito, ven, desaparécemela. ¡Hasta para acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para empezar, no me toques. A empezar, no me toques. Respeto, Baroni, por favor. Tienes razón, ya no hay piensas. ¡Sí! ¿Qué pasó? Chalivazo para que se te quite. Por irrespetuoso. ¿Qué? ¿A poco tú quieres ser echado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Por eso respeto! Es broma, es broma, es broma. Es broma. De veras estás mal, Pilín. Le llego hasta allá. Pero así no. ¡Ay, ay, ay! Y da, si se ve el chisguete. En medio, en medio, en medio va a caer. En medio, en medio. Michael Jordan. ¡Eso! A Karo sí le gusta, ya. ¡Karo, hoy es martes! Verduras. Entonces, ¿qué se va a hacer o no se va a hacer? O sea, ¿tú cómo crees que, por ejemplo, a cualquiera de las muchachas, les vas a cobrar 400 pesos e ir a cuidarlas a su casa en la noche? Tú no te preocupes, tú no tienes vieja. ¡Sácanos lejos! Me da tristeza tu comentario, de veras. ¿Tristeza? ¿Por qué? A mí también. No, pues si no trajera vieja a mí te me da tristeza. Vete para allá, Eduardo. Vengo a platicar algo, una historia. A ver, díganos. Oye, pues, se me fregó el Fermón, hombre. Mi carro. Lo ando vendiendo por si lo quieren. ¿Cuánto? Seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Seis mil pesos. ¿Y no le pierdes ahí? Pues sí, porque le acabo de poner llantas nuevas, idiota. Y el tablero lo acabo de arreglar. Y tanque lleno. Son mil quinientos dos más. Dice, y... Pues estaba, dijiste, se me fregó el Fermón. Lo tengo tirado ahorita. Entonces me tuve que ir en camión. Tuve que agarrar un camión. Como todas las personas normales. Ahí estaba yo. Esperanza el camión. Perdóname, perdóname. No vi que tenías el ojo. No, no te preocupes. Perdóname. Ahí estaba yo. Llego a la esquina y le digo, señor acá, ¿dónde cojo un camión? Y dice, pues será por el mofle. Y le digo, no, no, no. ¿Dónde agarro un camión? ¿Dónde agarro un camión? Y me subí al camión. Ahí iba yo. Y en un coate. Estábamos todos parados. Y dice, en cinco cuadras me bajo, dice uno de ellos. Sí. Señor, sabe. Y yo le digo, a las cuatro cuadras me bajo. Y a las tres cuadras me bajo. A las cuatro me bajo. Le digo, bueno, me vale mal. ¿A qué te vas a bajar? Y dice, no, es que soy plomero y el tubo es mío. Y vamos todos agarrados. Qué tierno. Y nos paramos en una esquina. Y una señora gorda, 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 gorda. Dígase eso. Parecía pavo. Gorda, 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 gorda. Y así, gorda, gorda, agarró el camión. ¿Ya ves que tiene para ganar las agarraderas? Sí, sí, sí. Subió una pierna así en el camión. Hasta así hizo el camión. Y no le entraba. Y no se podía meter. Y así, así. Y agarraron y querían hasta que un señor dijo, ya señora, suelte el camión, nos queremos ir. Muy buen chiste ese. Muy buen chiste. Muy buenísimo. Y luego dice, un enanito, iba un enanito en el camión. Y dice, no me lo dejen solo. No me lo dejen solo, dice el enanito. Digo, ¿con quién te estás peleando, amigo? Dice, no, se echaron un pedo y como soy enano. No me lo dejen solo. No me lo dejen solo. No me lo dejen solo. Ay, no. Y yo, yo. Se ofendieron más de 12. Perdóname, pero no lo dije por ti. No lo dije por ti. Era un poco más alto que tú. Y luego dice, entonces una señora con una bolsa de esa. Y cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Y cuidado con los huevos. Digo, señora, ¿cómo se le ocurre traer huevos aquí? Se los van a romper. Dice, no traigo alfileres. Y dice, una muchacha muy bonita. No, piquita. No puedes hacer eso. Es que se pegó, se pegó. Es un pelo, es un pelo. El hilito, el hilito. Es el martes pasado. Ya. Guarda. Si quieres ser el payaso del año. Estaba una muchacha con su falda. Voy así como la tuya, ahorita. Pero se le metía en la nalquita. Se le metía así. Así. Se le metía. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Para que se vea. Órale. ¿Es una aspirina? Así, así. Y a mí me daba desesperación. ¿Sí? Y le digo, me da mucha desesperación eso. Claro. Y le jalé la bala así para que se la saliera. Ahí está. Y voltea y me dice, ¿qué le pasa, estúpido? ¿Qué tiene o qué? Le digo, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a un corte comercial y regresamos a Queremos Más. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Alejandro! ¡Maitén! ¡Elliana! ¡Sobre! 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 ¡Hola, perrito! ¡Sobre! 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 ya tenemos instagram arroba queremos más oficial y los vídeos en vivo y queremos más que más tienen es queremos más tv y la de facebook queremos más yo es que ahora me dedico a las redes sociales ya no ya no andar de borrachote o no andar robando ya haces muy bien guarumo ahora tengo más que me volaron el celular no me tengo unas pastillas pero quisiera hacerles algunas fotos a ustedes para subir las a insta para las redes etiquetas la etiqueta a la gente de instagram le gusta ver muchachas en la red social porno light a la gente de instagram le gusta ver muchachas en la red social porno light la historia si vamos a hacer una historia ahora le va a ver como yo yo manejo redes sociales y no saben nada y uno se puede tomar con este también esto es el chido lo pones junto con pacotilla y se confunden rojo el perro venías para calla que me hagas esperando la mano para échatela tú solo compadre y con mi compadre rojo a ver qué te dices de rojo la hora para decirle piropos tú calma tú no preguntes dónde está el muerto tú sigue la cara tira paro pero aliviana me acaba porque lo sino eres bien famoso y quiero echarle ganas te lo voy a guardar si echamos la mano porque es que quiero que acá que la raza me siga va para que tiren para ver si quieres que te sigan en la red es así para que me pongan así que me dan en la calle el pepe lara así no eran redes era una malla ciclónica donde me enredé no sí aceptó la última vez roben un súper y me agarraron porque me enredé una red de una red ciclónica que me está explicando que le pidiendo que me diga que para que me liviane me entiendes pero bien de otra cosa pues está explicando eso a ver tu muñecota el pack el pack de pati que ha abusado por si chichocas que te tomas anda enferma trae en gine de pecho salió la guerra a ver foto perdón foto qué estoy tomando foto por qué no estás así a eros a eros ¿qué? 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 una para mis redes para que me digas dónde dos dinosaurios juntos dos dinosaurios juntos luego vengo mi celular este no es mi celular a ver quita la mochila esa se me hace que los trae ahí aguanta, aguanta aguanta perro agárrenlo agárrenlo ah te ibas a llevar los celulares de todos agárrenlo 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 vámonos con corte comercial y regresamos queremos más borra ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Muy bien, Burrito, gracias. Oye, ¿qué te parece si nos aventamos una ensalada de chistes? Claro que sí. ¿Cómo ves si nos vamos con el primero que es el Dientón Omar? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves una hamburguesa doble? ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes, güey? ¿Por qué te metes? ¿Por qué se ríes, güey? ¿Estás contando un chiste? ¿Pero de qué se trata, güey? Ah, pero estás contando un chiste. ¿De eso se trata la ensalada? ¡Púmbale de aquí! ¡Púmbale de aquí! ¡Púmbale de aquí! ¡Ah, hombre! Estaba comiendo una hamburguesa doble, nos estaba columpiando todas. Y pasó una señora y dice, ¡Eh, qué onda, Juan! ¿Qué pasó? No, que estabas a dieta. Sí, estoy a dieta. El doctor me dijo que comiera balanceado. No, Martito, ¿cómo ves si nos vamos con el siguiente comediante? ¿Qué es? ¡Alex Sala! ¡Eso! ¡Venga! ¡Alex Sala! Ahí para que sigan en Twitter, Alex Sala Chau. Estaba un chavo, me encontré un mariachi que estaba fumando mota. Digo, oye, ¿tú quién eres? Soy el mariachi loco. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vámonos con el que sigue, aquí está, Adrián Barón. Y el pum, 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 pum. Oye, estaban dos compadres y le dice un compadre a otro, compadre, no me vas a creer, pero perdieron mis chivas. ¿Cómo que perdieron? Sí, perdieron mis chivas. Oye, compadre, ¿a usted el fútbol ni le gusta? Dijo, no, en el aeropuerto perdieron mis chivas. Dijo, compadre, vaya reclame. Se lo convenció y fue a reclamar al aeropuerto. Dijo, señorita, busco, vengo a buscar mi maleta. ¿Dónde quedó mi maleta? Dijo la señorita, pues, ¿de qué vuelo? Es de este vuelo. Dijo, ¿dónde está? ¡Bien, Polonia! ¡Eso, hey! A mí me encanta el que sigue. Vámonos con el... ¡Pepe Lara! ¡Pepe Lara! ¡Buenas noches! Vaya, pues, y que nos sigan en las redes sociales. Comediante Pepe Lara, ahí estamos a sus órdenes para todos ustedes. Díjenme, me les cuento que... Eh, compadre. ¿Qué pasó, carnal? Aliviana, dime una lana porque me bajaron todos los teléfonos. Es que la raza es bien abusiva, carnal, pero también te pasaste de lanza conmigo. Ya, perrito, déjalo que cuente su chiste, por favor. Sí, échame la mano. Nomás porque es martes. Gracias, gracias. Qué amable. ¡Élate! Anda muy amable. Oye, pues, está en un restaurante, ¿va? Toda la gente comiendo y viene padre. Luego, de repente, un muchacho dijo... ¡Mesero! ¡Estos huevos tienen pelos! Dijo el mesero. Señor, levántese el pantalón y lárguéseme de aquí, pero ya. ¡Sientete! ¡Excelente! ¡Vámonos con el que sigue! Aquí está Juniorado. Ok, bueno, pues, mi chiste dice así. Un viejito. Oye, viejito, ¿cómo le fue con el doctor? Y dice, ay, fíjate que me dio un mes de vida. Ah, mire, ¿y luego qué hiciste? No, pues, maté al doctor. Ah, chivo, ¿y eso? Sí, pues, es que maté al doctor y me dieron 50 años más. Ya, y si no me pongo abusado, me friegan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vámonos con el siguiente comediante que es... ¡Dani Delgado! ¡Esto! Mi amor para todas las muñecas, chivos. ¡Debería de más de 50 años! ¡Dani Delgado! Gracias, gracias, gracias. Gracias. Daní Delgado, Botoncito Show. Este, chiste, chiste. Imagínense, este era un borracho Llega un borracho a su casa y dice Mi amor, mi amor, ¿me puedes dejar salir a ir a tomar con mis amigos? Dame una llave, dice la esposa No, porque estás bien menso, siempre se te pierde Ándale mi amor, échame la llave No, siempre se te pierde Llega en la noche ya bien tarde, ya tomada Mi amor, ábreme la puerta, échame la llave No, fíjate bien, se asoma la vieja por la ventana La amarra en un hilito y dice Ahí te va la llave en el hilito Ahí te va el hilito, agarra el hilito Llega el hilito abajo, lo agarre Ahora sí súbeme, mi amor ¡Eso! Muy bien, excelente Vámonos con el perro más borracho de México Ay, no me digas Sí, así es el ¡El perro Guarumo! ¡El perro Guarumo! Voy a contar mi chiste acá Adelante Voy a contarlo Es un carpintero que estaba rebanando una madera En la sierra Y que se lleva una oreja el vato A la madre, mi oreja, mi oreja Y el compa, el compa que estaba con él Dice, mira compa, esta es tu oreja Dice, no compa, esta no es mi oreja Sí, güey Dice, no, la mía trae un lápiz Ah, qué bruto, de veras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y aquí se acaba el programa! ¡Ya se acaba el programa! ¡Ya! ¡Pero tengo algo que decir! A ver, dinos ¡La sonrisa es la vida! Gracias.